Eres un cabrón, hijoputa, un mamón y un pedoreta, hijoputa, tú eres un capullo y un cabrón, te pones por ser tan mamón. Eres el cabrón, hijoputa, el mamón y el pedoreta, hijoputa, tú eres un mamón y un capullón que le pone un petal muy cabrón. ¿Qué pasa a mí? ¿Qué puedes esperar de un carabinero? Eres un cabrón, hijoputa, un mamón y un pedoreta, hijoputa, un carabelo igual es mal, tú sí que estás podrido, chaval. ¡Ah, hijoputa, cabrón, no morir, tú eres un mamón, hijoputa! ¡No, no morir, tú series. ¡No, no morir, tú eres uno! Gracias.